Vamos a cocinar acelgas a la crema. Es una receta muy sencilla que podéis cocinar con acelgas, con espinacas o con cualquier otra verdura. Para hacer la bechamel vamos a utilizar leche, harina, mantequilla, nuez mozcada, pimienta y sal. Ya sabéis que los ingredientes os los dejo al final del vídeo y abajo en la cajita de información. Y luego le vamos a poner un poquito de queso rallado, el que vosotros queráis, y jamón serrano. Lo que tenemos que hacer es lavar muy bien la verdura que vayamos a utilizar. Yo cuando compro lo primero que hago es lavar toda la verdura, secarla muy bien y ya la guardo limpia en la nevera. Para hacer las acelgas tendríais que quitarle un poquito de los laterales. Vamos a limpiarlas y quitarle la parte más fibrosa. Con esto será suficiente. Y luego, con ayuda del cuchillo, podéis arrastrar y quitarle un poco la fibra que pueda tener. Dependiendo de la variedad que compréis tendrán más o menos fibras. Le quitáis unas poquitas y con esto es suficiente. Voy a hacerlo con todas y vamos a cocinarlas. Para cortarlas, yo le corto la parte del tallo, corto a cachitos gordos las hojas y luego la parte de la penca en cachitos más finitos. Pon un cazo con agua a hervir y cuando rompa a hervir vamos a añadirle sal y la verdura que hayamos elegido para hacer este gratín a la crema. Yo le voy a incorporar las acelgas con muchísimo cuidado, que ya están troceadas y limpias. Y voy a dejar que se cocinen 10 minutos. En este tiempo, las pencas, que es lo más duro, se habrán cocinado por completo. Con cuidado de no quemarnos, vamos a escurrirlo muy bien. Para hacer la bechamel, la leche tiene que estar caliente y la voy a calentar un minuto en el microondas. Mientras, en el mismo cazo que hemos hecho las acelgas, lo tengo puesto al 4, voy a añadir la mantequilla. También podríais usar margarina. Voy a moverlo para que se deshaga y le vamos a añadir la harina. Exactamente igual, yo voy a usar harina de trigo, pero podríais usar cualquier tipo de harina con o sin gluten. Si lo hacéis sin gluten, a mí lo que más me gusta es la harina de arroz. Una vez que está así burbujeante, le vamos a añadir la harina. Y sin parar de remover, vamos a estar 2 o 3 minutos para que la harina se tueste y se quede bien cocinada. Como veis, ya he cogido un color tostado, es el momento en el que le vamos a añadir la leche. Vamos a añadir la leche, poquito a poco y removiendo. Ahora vamos a subirle el fuego y la vamos a dejar que rompa a hervir. Como veis se ha roto a hervir, ahora vamos a bajarle el fuego al 3 o al 4, dependiendo de vuestra encimera. Le vamos a añadir la pimienta y la nuez moscada, si queréis un poquito más de sal. Y lo vamos a tener removiéndolo sin parar al menos 10 minutos. Durante los 10 minutos de la cocción, sobre todo es importante que varilléis bien al principio, ¿vale? Para que empiece a cuajar bien. Luego, una vez que va hirviendo, va poco a poco haciendo chup chup, al 5, al 6, dependiendo de vuestra encimera. Ya simplemente con que lo mováis un poquito, de vez en cuando, es suficiente. Lo importante ahora es que coja textura y ya dependerá de vosotros si queréis que se quede más líquido o un poquito más espeso. Le podéis poner más fuego y dejarlo un poquito más. Y después de 10 minutos, mi chanel ya tiene la textura de crema perfecta para cubrir las verduras. Acabo de encender el grill en el horno, lo he puesto a máxima temperatura. He colocado las acelgas en una fuente apta para el horno. Y ahora lo que vamos a hacer es, para terminar nuestras acelgas a la crema, ponerle unos taquitos de jamón. Esto es opcional, podéis ponerle incluso, bueno, lo que queráis, un poquito de pollo, un poquito de jamón dulce, o no ponerle nada. A nosotros con jamón nos encanta. Le voy a añadir por encima la capita de la crema con la bechamel. Y por último voy a incorporarle un poquito de queso rallado para que se gratine en el horno. Le ponemos el queso rallado, el que más nos guste y la cantidad que queramos. Y ahora nada, unos minutos al grill, 3, 4, 5 minutos, hasta que el queso quede deshecho y doradito. Recién sacada del horno, mirad qué pintón tiene. Espero que ya le hayáis dado me gusta al vídeo porque está bestial. Ha quedado cremoso, doradito y con una capa crujiente de bechamel encima de la verdura. Vamos a abrirlo para que veáis cómo es por dentro. Aquí lo podéis ver mejor, parece como una lasaña de verduras con la bechamel y la capita de queso encima.